¡Suscríbete al canal! La historia empieza con un sueño de nuestro padre que nos engaña, literalmente, y nos pide un mes de vacaciones en Madrid en el 87 y ese mes se ha convertido en 33 años ahora mismo. Entonces aquí estamos y fue un sueño que tuvo él, mi madre lo siguió y nosotros nos involucremos después de nuestros estudios y aquí estamos trabajando a pie de cañón ahora mismo y con nuestro padre ya jubilado, disfrutando de lo que ha creado él. Pero él empezó, o sea, él empezó trabajando para otras empresas, ¿no? Eso es. O sea, él empezó de técnico, digamos. Él empezó a trabajar de representante de pirotecnia. Ah, de representante. Le gustaba muchísimo la pirotecnia y empezó como representante. Se vino a la zona de Madrid para coger más capacidad y en un momento determinado de su vida pues decidió empezar un camino por sí solo. Entonces, hasta el día de hoy. O sea, montó la empresa de cero. De cero. Esto vino de cero. ¿Y era aquí? Aquí. ¿Cuándo empezó? En la misma ubicación, exactamente. Pero él no diseñaba entonces. Él hacía de todo entonces. Lo que pasa es que antes no se apreciaba el diseño como se aprecia ahora. Entonces, la empresa se fue profesionalizando en todos sus ámbitos y uno de ellos es el diseño. Pero él cuando empezó, él estaba él solo. O sea, él hacía el proyecto, hacía el diseño, hacía la preparación, hacía el montaje, hacía el espectáculo, todo. Según fue creciendo, pues fue derivando ese tipo de trabajos a otras personas. Actualmente estamos formando la empresa en una plantilla de 20 personas. Entonces, tenemos diseñadores, pues gente que prepara pliegos, gente que prepara documentaciones, gente que carga los vehículos, que hace los espectáculos. ¿Y tu padre ya os educó como con la idea de que vosotros os heredáis? O sea, como que ya os metió en sangre. Bueno, la pirotecnia es una cosa que si la pruebas creo que te mete y te absorbe totalmente y ya no piensas en otra cosa. El cookie maral, estos son los elementos que nosotros utilizamos para disparar. Entonces, este es el tipo de herramienta que se utiliza para el espectáculo de Marano de la Viña. Entonces, aquí están los diferentes calibres que utilizamos, subquisilios y estructuras metálicas. Entonces, lo que hacéis es meter dentro de estas estructuras es donde va insertado lo que va a explotar. Eso es. Esto es nuestra herramienta de trabajo, por decirlo de alguna manera, en la que utilizamos tres tipos de material, que es aluminio, fibra o poliuretano de alta expansión, que es tubería. Y esto lo que hace es, en determinados espacios, utilizar un tipo de herramienta u otra. Por ejemplo, en Marano de la Villa, al estar próximos al público y a una distancia muy grande, se utilizará tubería de alta expansión, que es para, en caso de explosión, pues que no sufra nada de espectáculo. ¿Qué es? ¿Cuál de ellos? Son estos tubos negros de 10 años. Y también me imagino que dependiendo del tipo de carga que pones dentro del tubo, necesitas un tubo u otro, es lo que nos estás diciendo. Exacto. Pero para Marano de la Villa, como el espacio que se buscó en su día era tan peculiar, solamente se podía utilizar calibre 100 milímetros, que es, por decirlo de alguna manera, estamos al 40% de la utilidad de nuestro equipo de droga. ¿Y eso depende del grosor del tubo? Exactamente. El diámetro del tubo es el que te marca la distancia de seguridad. ¿Y los de 100, por ejemplo, cuáles son? 100 milímetros son estos tubos aquí. Pero una de las cosas que nos pasaba era que nosotros no podíamos llegar al calibre máximo permitido, no, porque la gente estaba, el público estaba muy cerca. ¿Y entonces aquí en esta nave solo almacenáis lo que son los tubos? ¿Solamente? ¿Aquí no hay explosivo? No, nada. Aquí no está permitido, de hecho. Solamente son vehículos y herramienta de trabajo. ¿Entonces cada vez que vais a llenar un tubo, tenéis que desplazar los tubos que vais a coger hasta donde están los materiales? Eso es, eso es. O sea, que tenéis que tener aquí un cacharro que os lleve porque cada nave está distribuida a una distancia bastante. No, el producto se prepara en las casetas de fabricación o se embala y después en el lugar de disparor, cuando se monta, de esto no están morteros. Ah, se monta directamente en el lugar de disparor. Pero luego hay efectos que se montan y efectos que no, efectos que vienen ya preparados. Hay efectos que son de pequeño calibre y de pequeño tamaño, que son los llamados monotiros, que se utilizan mucho por ti, que estos se preparan. Por mí. Sí. Soy la especialista de los monotiros. Estos se preparan aquí, se conectan electrónicamente y en el sitio solamente se ubican en la posición correcta. ¿Y los de monotiro también los fabricáis vosotros? Sí. Esto es todo fabricado aquí en nuestra fábrica. Casi todo el material... No, todo no. Una gran parte sí, pero todo el material no. Hoy en día es imposible fabricar el 100% de los productos. Tío, entonces, ¿solo había 15 posiciones desde los que se lanzaban los fuegos en verano? Sí. ¿O había más puntos? No, en los 180 metros había 15 posiciones, nada más. Y esto era una condición nuestra hacia Kuki, porque nosotros, nuestro sistema de disparos digital, entonces, nos obliga a agrupar. No podemos utilizar los 180 metros lineales con posiciones porque sería imposible físicamente para nosotros. Entonces, esto Kuki, al principio ya me trasladó la idea de que quería utilizar muchos puntos. Pero yo dije, no, no puede ser. Pero escúchame, en un punto, en uno de esos 15 puntos, ¿cuántos fuegos, o sea, cuántos disparos podía haber en un mismo punto? Los que necesitábamos. O sea, según estaba coreografiada la cosa, o sea, yo lo que hacía era, yo espacialmente no pensaba en las posiciones. Claro. Yo pensaba en la coreografía, como esto tiene que salir para quitar, y luego eso lo adaptábamos en el programa de simulación. Hacíamos el diseño y decíamos, no, pues igual esto es más interesante llevarlo a esta posición, o a esta posición, ¿no? Era súper exigente en ese momento, Kuki. Muy bien. De hecho, yo me empeciné y al final lo tuvimos, que era un centro, porque ella quería jugar con posiciones pares. Pero eso te voy a explicar por qué. No, no, en algunos momentos teníamos 16 y en algunos momentos 15, trucábamos. Ella no trucaba. Porque la música está estructurada en cuatro. Entonces siempre los compases van, es 4, 8, 16. Entonces si queríamos tener un golpe por cada nota, o sea, pam, 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 pam. Eso son 16, no son 15. Y entonces José me decía, pero es que no tenemos centro. Entonces jugábamos con las dos opciones. A veces teníamos 16 y para todo lo que eran posiciones más clásicas, de pirotecnia más clásica, digamos, donde tienes un centro y tienes variados efectos, pues hacíamos trampillas, ¿no? Sí, y después le enseñé estos aparatos que tenemos nosotros magníficos, que son con diferentes ángulos. Entonces ahí a esto le vino muy bien. Entonces, esto es lo que me has explicado, es que esto es para un solo tiro. Eso es un solo disparo. Vale. Y este... Eso son ocho disparos. Aquí dentro son ocho. Y este es eléctrico, o sea, que por aquí va enchufado a un sistema eléctrico. Aquí, ¿no? Y que tú... Esto es la posición. O sea, esto es el... Eso es. Entonces aquí está dando un ángulo cero. Aquí dabas un ángulo 15 grados. Claro. Aquí conseguías 30 grados. Entonces esto aquí le vino muy bien. Porque sus posiciones las multiplicaba por el número de ángulos. Claro. Entonces si ella quería 16 posiciones, pues podía tener una barbaridad ahora. O sea, que estos eran muchísimo más precisos, pero todo el cableado que hace que se dispare esto va por debajo ahí, o son... Exacto. Va conectado todo a nuestros módulos de disparo. Vale. Y estos, por ejemplo, entre ellos, o sea, aquí hay ocho, pero los ocho están como separados, lo que me decías antes, ¿no? Como de... Sí, tienen unos separadores que son unos filtros de LAN, donde va incrustada la espoleta. Entonces, cuando uno se encendía, se encendía la espoleta sucesiva, que daba fuego al siguiente disparo, etcétera, etcétera. O sea, que lo que también es como, estos son mucho más precisos que estos. Exactamente. Esto perdía la imprecisión desde el primer disparo. Sin embargo, esto la mantenía, porque solamente es un disparo. O sea, esto en realidad es como una caja china. Efectivamente, sí. Era un subsistema mecanizado interiormente de disparos. Tú utilizabas mucho de estos. De hecho, yo recuerdo que en un espectáculo llegaste a utilizar una cantidad de, no sé si 1920 exactamente de estos. O sea, una cantidad bastante exagerada, un espectáculo así. ¿Y esto qué es? ¿Estos toros? Me encanta, son los toros que te pones con movida en esa idea de... Estos son los toros de fuego que se utilizan en las poblaciones. Entonces, todavía existe mucha parte de España que utiliza este tipo de productos. Pero es peligrosísimo eso, ¿no? No, no es. De hecho, es de lo más divertido que hay en Piotruendia. Esto va arriba, la carga va arriba, entonces tú vas protegido. Tú realmente... Ah, al final te cae una chispa. Claro, entonces tú realmente vas corriendo hacia la carcasa. Entonces tú vas corriendo y la chispa va corriendo hacia los laterales. Pero es como estas cosas que son... Que los veíamos, ¿te acuerdas? Que no te acaban. Que salen como en espiral, que le salen como chismas blancas. Esto es muy divertido. Es que es lo que tiene vivir en la gran ciudad. Todas estas cosas te las pierdes. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se termina el proceso de fabricación de un monotiro. Entonces Miguel no va a explicar cómo consigue esto. Entonces esto es la base de dosificación de tenemos nosotros, de donde colocamos todos los monotiros. Entonces todos estos están vacíos completamente. Entonces ahora vamos a pasar a la cólera de impulsión. ¿Y por qué les pones gomas? Las gomas están puestas de otro uso, que es para soportar el cable y que después las inscribimos. Entonces las aprovechamos, no vamos a quitarlas todas de nuevo, sino que las aprovechamos. Entonces ahora Miguel va a colocar la bandeja en el sitio correspondiente. Ahí lo que hacen es coincidir todos los agujeros con los... Eso es. Entonces esto es para qué? Para conseguir una perfección en el proceso de fabricación. O sea, todos van a subir la misma altura que sea. De esta manera, es un sistema nuevo que tenemos. Lo hacemos todos los unos. Pues ahora es mucho más eficiente el sistema. Claro, lo que te garantizas este. Y lo que haces es llegar a la agujero a la misma cantidad de polvora. Esta variación es un porcentaje que es mínimo. Esto es un 5 o un 10% como mucho. Que incluso puede ser menos. Pero eso negro es polvora. Esto es una polvora de elevación. Esto es lo que hace que el producto que está dentro del tubo se combustione. Y asomiva el volante a la distancia de altura de ese área. O sea, que eso no es el efecto todavía. No, esto no es el efecto. Esto es la polvora de impulsión. La polvora de adaptación. Lo primero que se pone siempre. Siempre. Siempre lo primero. Sin esto no podemos conseguir un producto biotécnico. Entonces, a la hora de dosificar, el dosificará. Todos los tubos se han quedado completamente llenos. Y ahora pasa a la fase 2. Que sería la carga de la polvora. Totalmente al pesadán. Claro. Entonces, si queréis vamos a hacerlo un poco más manual para que veáis el proceso y no tener que hacer lo entero. Pero va a cargar varios nada más. Entonces, lo que hará es poner este obturador de cartón que hace, estos edificios que veis aquí, lo que hacen es que impulse al mismo tiempo que se incende el producto que está adentro. Entonces, una vez que ya están todos los obturadores en el sitio, lo que vamos a hacer es pasar el siguiente paso y hacer la carga. ¿Estáis ahora mismo componiendo un tipo de rojo que tiene un nombre que...? Ahora estamos haciendo un volcán que es rojo con silbato. Hay que hacer color de silbato. Hace un silbido. Esto será muy utilizado por cooking en los espectáculos porque le gustaba mucho. Esto ahora va a pasar a verificar la bola. Que es un poco igual que el otro, ¿no? Es un poco igual, lo que pasa es que hay que cambiar el cursor de la madera para que caigan las borras de la madera. Y esto sí que es el color. Esto es el color. Que está poniendo ahora. Entonces, en este caso es rojo el color. Y lo que no he entendido es que... Lo que no he entendido es que es lo que determina la forma que os veis. Ahora, ¿qué falta hay? Vale, esto en concreto es un monotiro que es un volcán. Entonces, esto lo que creaba era una ascensión desde el suelo, en la menor altura, de un volcán de color, conjunto con los silbatos. Y estamos hablando de formas, que es lo que estás acostumbrado a ver con el tío. Son estas formas redondas, son carcasas. Y esto, la forma lo determina el cuerpo de la carcasa. Al ser una bola esférica, lo que te hace es una explosión esférica. Entonces, te recrea esa esfera... Pero esa esfera, ¿dónde está? Aquí, en este caso, no está, porque esto es un volcán. Pero escúchame, la cámara... Está parada de un efecto terrestre hacia arriba. Pero escúchame, si esto fuese con forma circular... Eso lo que dices es que es lo que es... Esto es un elemento para el disparo de un producto. No es un producto biotécnico. Vale. Entonces, si el cuerpo, que es lo que le lanzase, fuera en esta manera del cilíndrico, como es este caso, lo que te haría es una explosión plana, alejándose. Entonces, te haría una forma de árbol. Pero en este caso, ¿son silbatos? Sí. Entonces, ¿el silbato sí tiene una forma? El silbato lo vas a ver ahora. Entonces, ahora has puesto el color, ahora te voy a meter silbatos para que tú veas lo que hace el silbato. Vale, vale. Entonces, los silbatos son cartuchería cargada, que la viene comprada de otra fábrica. Entonces, lo que hacemos es... Estos son los tubos de cartón, que como veis, por aquí son tierra y por esta parte en la que hace que silbe. Entonces, dentro está cargada la composición de silbato. Tierra, ¿esto es tierra? Esto es arcilla, sí. Esto es la finalización del tubo. Primero se pone el arcilla y después la carga de silbato. Y el silbato porque tiene forma de silbato, en realidad. O sea, lo que haces es una combustión y al estar en un orificio, pues te generas ese silbato en concreto. Si el tubo se es más largo o más corto, el sonido sería distinto. ¿Y qué es lo que determina el movimiento? Porque el movimiento es la fuerza y no tener un timón. ¿Qué es un timón? ¿Qué es un timón? Un timón de un proyectil o un barco. Si no tiene un timón, no tiene una dirección. Entonces, ¿cómo tendría este timón? Esto, si tuviese alas, tendría su timón. Entonces, eso sería más recta. Si tuviese alas, te refieres a ver si tuviese alas, si tuviese alas. Y eso es lo que hace que se tenga una dirección. Si tiene tres, pues va a hacer una cosa. Si tiene cuatro, va a hacer otro. Al no tener, va loco. Tu ascensión por combustión es hacia arriba, pero va sin rumbo. Es ese rápido, totalmente. Ya, ya, ya. Fíjate, esto no lo sabía yo, después de estar tantos silbatos. Si fuesen todos los restos, sería un poco aburrido. Es más bonito que salgan mis cursos. Claro. ¿Y cuántos metes en casa? Ah, se meten dentro. De cada uno se meten como cinco o seis. Se está metiendo siete. Siete en cada uno. Y ahora, una vez que ha terminado este proceso, lo que ponemos es el obturador tapa ciega. Entonces, esto lo que hace es que no entre fuego por la parte de arriba y sujete todo el producto por la parte de abajo. O sea, y con eso ya tenemos el chorrofo. Este producto está bien. A falta de la pegatina. Y con eso ya tenemos la pegatina que voy a poner una pegatina que voy a poner una pegatina. Tracks. Para que termine su suceso, la pegatina la ponemos la pegatina. Me encanta el palito, eso sí que es de cuando son este traes, ¿cómo se llama? Maza de ataque, la llamamos. Maza de ataque. Esto es una pequeña carga que va incrustada en el producto. Esto es la cabeza, que es como si fuera una cabeza de una cerilla. Es un fusible relleno de pólvora. Lo que hace es activarse cuando nosotros queremos electrónicamente. Entonces, para sujetarlo, como bien veis, está la goma que preguntabas antes. Entonces, es el significado de la goma que es este, nada más. Y esto lo que hace es que va todo conectado entre sí. O sea, juntando todos los cables de todo ese aparato que hemos visto con los 60. Juntas los 60 y... Eso va a los módulos de disparo, que cada módulo tiene 60 entradas. Entonces, nosotros a cada entradas le damos el efecto deseado. Y en la coreografía sale en el momento que toca. Pero, por ejemplo, esto respondería en el disparo, en el que tú le das el botón, respondería un número. Exacto, eso es. O sea, que cada uno de estos, si hay 60, cada uno tiene un número y tú decides... No, esto lo conectas en el número que tú quieres. Ah, ¿con respecto a la caja? O sea, la dirección no la tiene el propio inflamador, la tiene en la mesa de control. Entonces, donde tú conectas es cuando se enciende este momento. O sea, que la cosa es que para montar todo eso es como toda una movida. Es un trabajo que tú llegabas a la coreografía, pero después de la coreografía había una elaboración... Un trabajo de codificar eso. Exactamente. Entonces, esto lo que era, pues, nosotros nos costaba un poco más. Entonces, una vez que tú terminabas el diseño, nosotros lo ajustábamos al sistema de disparo y se preparaba el montaje en fábrica. La coreografía va sobre una línea de tiempo. Entonces, en cada movimiento que tú quieras hacer, durante esa línea de tiempo ajustabas una orden diciéndole, quiero que me dispares este producto que está en esta posición y en esta conexión en concreto. Entonces, una vez que entraba el código de tiempo, que es para coordinar diferentes sistemas a la vez, él ya iba mandándole la orden del reloj y la máquina iba actuando en su momento. O sea, nosotros no tenemos que estar ya apretando el botón porque en un espectáculo con 30 líneas sí es muy fácil, pero cuando eran 1.500 o 1.000, como han sido algunas situaciones, es imposible. Entonces, se trabaja de esta manera automáticamente. Esto es en sí el diseño. ¿Que probamos? ¿Hacemos alguna prueba? ¿Vamos a hacer alguna prueba? Por favor. Pues ahora estamos en la caseta donde preparamos los espectáculos. Entonces, una vez que el diseño ya está aprobado y definitivo, llega aquí documentado y los chicos que hay aquí, pues aquí empiezan a su montaje. Entonces, todos estos cuadros que tú ves aquí, donde están los productos, son nuestro supermercado, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí te pedían, tú nos pedían, dale a roja con verde, pues esa estaba en el hueco 7, por ejemplo. O Camuro está en el hueco 5. Entonces, ellos iban, cogían su producto, lo etiquetaban con la dirección del sistema eléctrico de disparo y ya venían paquetados en cajas. O sea, que estos son productos que no elaboráis vosotros. Esto está terminado, esto es producto terminado. O sea, lo compráis elaborado. O se fabrica. O lo fabricáis vosotros. Pero esto es aquí, la zona de picking, donde se preparan los espectáculos. Vale. O sea, nosotros tenemos almacenes de producto terminado, almacenes de espectáculos y este es el almacén donde se preparan los espectáculos. Y como hemos visto antes, ¿se preparan en esas cosas de metal que tienen como raíles que vas metiendo cosas o tienen otro tipo de... No, ese producto en concreto es el monodío. Entonces, estos se montan en las plataformas porque es un... Necesitan mucho tiempo. Entonces, antes de hacerlo en el sitio de disparo, que puede ser en inclemencias del tiempo o adversidades distintas, al proceso natural de un montaje de un espectáculo, lo montas en fábrica, entonces este tiempo te lo evitas y ya es llegar y posicionarlo. Entonces, este tipo de producto sí es el que se prepara, se embala en cajas y una vez en el sitio de disparo, sí que se meten los morteros que habéis visto previamente. Ah, en lo que nos has enseñado. Eso es, en todos los racks de morteros. Vale. Entonces, esto sí que tiene que ser una preparación in situ. Entonces, lo vas metiendo ahí y lo único que tú tienes es organizado por cajas, por decirlo así, y vas diciendo, ah, esto va aquí, pa, pa, pa. Eso es, lo hacemos por grupos de montaje. Entonces, por ejemplo, Buki utilizaba 15 posiciones, en este caso, 5 eran de este tipo de carcasas, de este tipo de producto, pues lo marcabas por posición 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, llegabas al sitio, coges tu caja de posición 1, el módulo en concreto y lo montabas. Entonces, era una manera de hacerlo más fácil. Y nos puedes enseñar un poco las cosas, más o menos, que son. Sí, claro. Entonces, vosotros utilizabais este tipo de productos. Estas son las carcasas, que esto en el que tú pedías camuro. El botijo. Pues, exactamente. ¿Esto, por ejemplo, qué es camuro? Esto es camuro. Este es el dorado que a ti te gustaba, que lo utilizaste para terminar en varias ocasiones. Bueno, entonces, camuro y así cuáles son unos preciosísimos esos que caían así. Esta es la típica palmera que se dice siempre en poblaciones y demás. Pues, al lado de este, pues, tienes otros colores. O sea, cada uno tiene su hueco. Esto es la de la naranja con centros de evidente rojo. Esta nunca te llegó a gustar con la combinación de colores. Porque ya sabes que la naranja o la odio. Exactamente. Pero es otra posibilidad que existía. O sea, aquí hay un rango de productos de unas 150 referencias, prácticamente. Y, José, ¿cuánto puede...? O sea, por entenderlo, ¿eh? ¿Cuánto cuesta esto? Eso en un espectáculo está en torno a unos 25 euros. ¿25 euros? Montaje incluido y disparo. Vale, con el montaje y todo. Pero yo no puedo... O sea, yo no puedo comprar esto. No, eso es imposible de comprar por ti y usarlo no lo deberías. Vale, dime, por ejemplo, ¿cuál es el espectáculo? O sea, ¿cuánto es lo máximo que has conseguido de presupuesto para hacer unos fuegos en España? Nosotros, un único fuego, hemos conseguido un presupuesto de 60.000 euros para una noche. Pero no es mucho eso. Es una cifra alta para lo que es el sector en España, pero no es alta en comparación con Europa. ¿Cuánto es lo normal? Lo normal, mira, nosotros, en nuestro ciclo de espectáculos de los 300, la media suele ser entre 6.000 y 8.000 euros. Esto es lo típico porque son muchísimas poblaciones las que hacen el espectáculo de fuegos en sus fiestas. ¿Cuánto dura un espectáculo entre 6.000 y 8.000 euros? 6.000 y 8.000 euros, si tienes suerte que encuentras una población a la que quieren un fuego muy dinámico y muy apasionante, pero no les importa el tiempo, te puedes ir a 6 minutos muy buenos. Si encuentras a la típica población que quieren que dure todo lo posible y más, llegas a ser un poco aburrido y estás hablando de unos 12-13 minutos en ese precio. Y por eso en nuestros shows era muy sostenible la economía con el tiempo. De verdad. Porque necesitábamos muy pocas cosas, o sea, había momentos muy largos que utilizábamos muy pocas. Muchos efectos. O sea, normalmente los shows de pirotecnia nosotros intentamos que sean tener un comienzo alto y después una subida en progresión hasta el final. Tu show era muy lineal porque era prácticamente esa línea la que conservaba, salvo el final que crecía muchísimo. Bueno, había pequeños picos, pero... Pero en norma general era muy lineal, por ejemplo, nuestro es más constante siempre la subida. No aprecias una bajada y una subida. Entonces, esa era la diferencia de tus shows a los que hacemos nosotros de normal. Y por la forma así estética era totalmente distinto. Porque yo recuerdo el primer año que para mí me costaba asimilarlo lo que tú querías hacer porque era totalmente distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Lo que pasa es que aquí también intervenía tu figura como artista, artístico. Estos son los que salen y de cada una de las bolitas vuelven a salir. Ah, ya me acuerdo. Es preciosa la carcasa. Carcasa multicolor de 150 milímetros, fabricado en China. Pero estos no usamos. Tomás, que esto a lo mejor os gusta más. ¿Pero esto qué es? ¿Y qué? Pues esto es una de las famosas máscletas de Valencia. O sea, que esto es petardo puro. Eso es solamente ruido. Única y explosión. ¿Pero y esto cómo va en el suelo? Esto va colgado. Te va a la cuerda como... Ah, es verdad, es verdad. Que esto va colgado. Hay como un tet de dero, ¿no? Eso es. Y tú lo vas poniendo así. Es precioso. Este es súper bonito. Este lo que tiene también muy bonito es que tiene la cuerda. La cuerda, sí. Y esto es súper... O sea, es lo menos sofisticado del mundo y lo más sofisticado del mundo. Eso es lo más artesano que hay en Pioteta. Fíjate. ¿Y esto sí lo montáis vosotros? Eso se fabrica todo aquí. ¡Guau! Es muy impresionante, sí. Y esto es... Cada uno de estos va como colgado de la cuerda, como si fuese una pinza. Me da un poco de miedo. Eso es. Me había dado un poco de miedo. Pero ese es precioso. Aquí se ha caído uno. Cuidado, ojo. No, eso es el inicio. Eso es la punta. Ah, entonces va haciendo así, va quemándose así. Eso es. Ah, fíjate. Pero en realidad pensaba que iban a... Lo que nos explicaba antes como que iban a tener más formas. Todos tienen forma de botijo. Mejor al otro lado, ¿no? Mira, estos son meteoros. Estos son tubos que nos está explicando antes, lo de los ocho disparos. Eso, no sé cómo sea. Pero que me llama la atención de que la car... O sea, que esto tenga todo la misma forma. ¿Redonda? De botijo. Sí, como de botijo. Entonces, la forma de la que nos hablas está dentro de esto. No, es que la... Exacto, no. Mira, tú estás viendo la... Espera, que te voy a tirar una que he quitado. Cuando dice botijo, esto es totalmente una esfera. Lo que pasa es que tú esta parte de aquí... ¿Estás viendo? Ah, vale. Tienes que desarme una... Y lo hacemos guay. Y lo veis como... ¿Cuál es el funcionamiento de un producto de estos? Esto es el funcionamiento de una carcasa. Entonces, cuando dice forma de botijo, es original en el nombre, ¿vale? Pero esto, que son... Se compone de dos partes. Bueno, sí, correcto. Esto es la mecha de iniciación. Que esta estaría estirada en el mortero. ¿Verdad? Lo segundo que corresponde... En el mortero es en el tubo ese que nos has enseñado. Entonces, está metido y sale en la mecha por ahí. Eso es. Entonces, la segunda parte es la base, que es esto. Entonces, esta bolsa que tú estás viendo aquí es la pólvora de lanzamiento. Esto es lo que hace que se encienda la carcasa y que suba a determinada altura. Y esto que tú estás viendo aquí es la espoleta. Entonces, esto es lo que hace que tres segundos después de encenderse, haga su explosión natural. O sea, que hay dos momentos de... Tienes dos encendidos. Tienes uno que es la pólvora de tiro, que es lo que te hace que la carcasa se eleve a su sitio correspondiente. Y la espoleta, que es la que genera ese espacio en tiempo, que es el que llega a su sitio y hace la explosión. Entonces, esto es el funcionamiento de una carcasa. La forma es de botijo, pero la forma que tú ves en el cielo es redonda porque la carcasa es una esfera completamente. Hicimos fuegos que salían así, que se podía prender eso, que es que era todo... Querían poner unos cubritos. ¿Pero qué traes aquí? ¿Pero qué es esto? Esto es de recuerdo. Sí, ya claro. Me llevo yo a esta casa y me echan. O sea, me muere de miedo. Esto fue lo que siempre quisiste utilizar, pero nunca se pudo por distanciamiento de seguridad. ¿Qué calibre es esto? Y esto es 250 milímetros. Calla, calla, no lo quiero ver. Toma. Me muere de miedo. Pero escúchame, o sea, esto es toda la pólvora que tiene aquí abajo. Es para la herramienta. Este es el mondongo de la pólvora, ¿no? Sí. Y eso genera la explosión. ¿Y esto cómo puede ser de grande, José? ¿Eso ahí cuánto abre? Esto te puede coger una circunferencia de unos 250 metros. ¿Qué dices? Sí, sí. Impresionante. Oye, me lo has dado a juego con mi abrigo. Pero y de altura, por ejemplo, si lo tiráramos ahí, por ejemplo, el resto, estaría completamente encima de nosotros. Sí. ¿Qué guay? ¿Qué guay?